En el fútbol como en la vida, las dicotomías son parte fundamental del transitar de todas las situaciones en el mundo. La Liga Colombiana marca el paso también pese a su parato obligado en las dimensiones de lo que es ser o no ser. Tres equipos son los que hasta este momento continúan cabalgando en el campeonato colombiano sin ver perder los tres puntos después de disputadas ocho jornadas. Tres equipos que dan muestra que la lucha por estar entre los cuatro mejores del certamen está totalmente álgida. Deportes Tolima, Once Caldas y Deportivo Cali son aquellos equipos que se han negado a ceder los tres puntos durante la Liga. El cuadro pijado aparece en este conteo tras ser el primero en levantar el brazo en la tabla de posiciones. Trece unidades producto de tres victorias y cuatro igualdades lo arrastran en la cuarta casilla. Como dato particular, el equipo dirigido por Hernán Torres es el que menos goles ha recibido en el torneo con tres. El siguiente en la página es el Once Caldas, un hueso duro de roer para los ocho rivales con los que ha medido fuerzas durante este semestre. Dos victorias y seis empates lo tienen vivito y coleando en la Liga. Para tener en cuenta, Boder y compañía no han ganado en condición de local, además de ser la escuadra con más empates del certamen. Cerrando la cara positiva de esta historia está la banda de Alfredo Arias, el Deportivo Cali. El ingenio azucarero que viene mostrando un fútbol apto para románticos ha cosechado dos triunfos y cinco igualdades en lo corrido de la temporada. A sabiendas que debe un compromiso ante millonarios. Cambiamos de frente y nos vamos a la acera donde los pies queman por los malos resultados obtenidos hasta el momento. Desde las heladas boyacenses aterriza en este cuento un grito patriótico de independencia que está ahogado por las penas de no poder sumar de a tres a lo largo de este campeonato. Patriotas es hasta el momento el único club que no ha probado las meles de la victoria en la Liga Betplay de Mayor. Cuatro empates y cuatro derrotas lo hunden en el fondo de la tabla del certamen. Como si fuera poco de los últimos 15 juegos en Primera División, solo ganó uno de ellos. Dos realidades, dos caminos que van marcando el paso de cuatro equipos que quieren dar la batalla desde sus posibilidades en esta Liga del 2020.